Yo la quiero como tu Te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mi Baby yo la quiero como tu Te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mi Baby yo la quiero como tu Te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mi Baby yo la quiero como tu Te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mi Baby yo la quiero como tu Te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mi Baby yo la quiero como tu Te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mi Baby yo la quiero como tu Te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mi Baby yo la quiero como tu Te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mi Baby yo la quiero como tu Te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mi Baby yo la quiero como tu Te esta hecha culo, hecho y actitud Hoy te voy a buscar, ponte la mene Que ahí te lo meto en el Lamborghini Trépate encima de mi Baby yo la quiero como tu